Esta es la nueva era Suena, suena, suena mami Suena, suena, suena mami Suena, suena, suena Aletera, caribeña Ya empezó la cumbianvera Güey, que leña, bandolera Quiero que rompas ese traje Porque tienen ropa Otro y tal de la 4 de noviembre Están pegao Y la metrima está bien pedao El niño no suena, 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 suena Con su joven, pero bien abrazado Bueno, el ritmo de este mambú Con su padre delante fue enganchado ¿Quién dijo que yo lo voy a hacer merengue? Que se la magnética presente Que al final se lo voy a mostrar Que el niño no está pegao Bien pegao, ah, ah Este niño es por la clave Este body wanna make it Eres tu madre Eres pretensión al rolón Que este party ya empezó Quiero que todo el mundo lo rode Yo que sonero está a tope Toca, tope, tope, tope Toca la música No les tope Ese ritmo de los top De los games y hit awards ¿Tú sabes qué joder? Yo estoy mucho loco con la música Y en los salones Este party me voy pa' la talla Con un buen rollo Me voy pa' la guay Lo que es terrible No es repetitivo Yo soy yo, remito de sonidos Así que si muero Tú no traes consigo El merengue que me hizo suplivo Acorda Acorda en esta fiesta Que la noche está rompera Que todo el mundo me hace la mano Porque aquí no hay descanso Somos la generación de relao De un vieño bien enlogado Aquí no se viene a descanso Y lo que se viene es a bailar Mambo No es así Mambo Ay, mami ¿Qué es tu mamá? El latino ha llegado El buen ingenio bien enlogado Este no tenemos tan pillado Y que no lo bailes a lao Esta noche va a dar un lumbar Hoy tú me rayas a gozar Hoy esta noche te vas a cortar Que esos negros saben respirar Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando pa'lante, bailando pa' atrás Tra, 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 tra Bailando, gozando, bailando, rubiando Bailando, gozando, bailando, pillando Bailando pa'lante, bailando pa' atrás Tra, tra, tra Porque el amor de la vida está abierta Que la noche está romperá Que todo el mundo me hace gran mano Porque aquí no hay descanso Somos la de negras y el rey lao De pie en el pleno grado Aquí no se viene a descansar Aquí no se viene a descanso Aquí no se viene a bailar No hay descanso La unita maestra Empieza ese coloteo Y el turismo Barrio parrandero Barrandero 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 Bien fieste Cosadero Lombia de Tories Y barrio parrandero Baby Junior La Nueva Ayer 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 Y esto es La Nueva Ayer Ya tú sabes cómo hacemos las cosas acá Monster Beats Lamento Maestra La Nueva Ayer 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 Gracias.